Con velada boxística comienza este martes la versión 64 de la Feria de Tuluá. Las actividades principales se concentrarán en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, del 21 al 24 de junio. Veamos cuál será la programación. La Feria de Tuluá comienza ya. Eventos abiertos al público serán el preámbulo a lo que se vivirá en el interior del Coliseo. En el marco de la versión 64 empezamos desde el día martes con la tradicional velada boxística que realizamos al interior del Coliseo de Ferias, donde nos visitan boxeadores de Palmira y otras regiones del país. Y tendremos, por supuesto, boxeadores del municipio de Tuluá. El día miércoles vamos a tener el desfile de bandas y comparsas, que partimos desde la transversal 12 con calle 25. Finalizamos en el Parque Boyacá. El día jueves tendremos la tradicional cabalgata. Saldremos a la una de la tarde del centro comercial Tuluá. En la carrera 40 haremos el mismo recorrido que realizamos el año pasado, un recorrido tradicional y finalizaremos la cabalgata en Levapam. Germán Marulanda, presidente ejecutivo de la feria, asegura que la cabalgata ferial contará con todas las disposiciones necesarias para que los equinos no sean maltratados. Bueno, venimos trabajando con todos los organismos involucrados en esta, con los organismos de socorro, policía, ejército, todos los secretarios de despacho, con el grupo de veterinarios y logísticas que nos acompañan en este evento y para garantizar un evento con tranquilidad, donde si vemos algunas irregularidades podamos tomar las medidas necesarias. Están prohibidas las burrotecas, personas en alto estado de alicoramiento serán retiradas de la cabalgata, también están prohibidas las carretas. Otras actividades también reunirán a la familia dentro y fuera del Coliseo de Ferias. Nosotros en el marco de la feria del 21 al 24 tenemos todas las 12 áreas de exposición al interior del Coliseo, lo que es nuestra exposición equina grado A, exposición ganadera, especies menores, plantas ornamentales, plaza de mecato, tenemos maquinaria, industria y vehículos, el tradicional pueblito artesanal donde tendremos las presentaciones en vivo, artesanías. Tendremos a Diver City, es una nueva apuesta que vamos a tener en la feria de Tuluá y finalizada la feria el día lunes 24 vamos a tener el tradicional desfile de caballitos de palo y la caninata que sale del parque Céspedes y termina en el Coliseo de Ferias. El pueblito artesanal renovado será otro de los atractivos dentro del Manuel Victoria Rojas. Listo, un nuevo pueblito artesanal recuperando la memoria histórica del municipio de Tuluá, sitios icónicos, cinco construcciones que nos van a hacer revivir lo que era la Tuluá de antaño y por supuesto unos espacios cómodos y más renovados para que todos los visitantes puedan disfrutar de ellos. El primer compromiso de feria será entonces este martes con la velada boxística. Abriremos puertas desde las 6 de la tarde, tendremos un grupo de logística, seguridad de la Policía Nacional, las personas pueden ingresar al Coliseo Multipropósito y disfrutar de este evento. Una feria que sigue siendo tradicional y espera reunir a propios y visitantes de todo el país del 21 al 24 de junio. ¡Gracias!